En lo que va del año, la industria cinematográfica ha registrado ingresos por 3.715 millones de pesos de acuerdo a informes de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma Canacin. Hay una inversión muy fuerte, muy constante, que ha permitido que se abran salas de cine en ciudades que no tenían antes una sala de cine. La venta de boletos de cine crecieron un 9.65% en el primer cuatrimestre del año, mientras que la asistencia a las salas también se incrementó 16.88% respecto del mismo periodo del 2013. Tan solo las películas mexicanas han recaudado este año 332.4 millones de pesos, mientras que en el 2013 recaudaron 322.9, una variación de 2.93%. El cine mexicano representó en taquilla en 2013 1.200 millones de pesos en ingresos y el año anterior, o sea en 2012, había ingresado 444 millones de pesos. Entonces, prácticamente se triplicó el ingreso y la asistencia pasó de 10 millones de boletos vendidos a 30 millones de boletos. 14 títulos nacionales han sido estrenados en el primer cuatrimestre del año, confirmando que el cine nacional ha crecido. Sí está sucediendo un fenómeno en el cine mexicano de mayor ingreso, de mayor asistencia y de un gusto del público por las películas mexicanas. La industria no solo ha generado buenos ingresos, miles de empleos surgen de este ramo del entretenimiento, uno de los más consumidos en nuestro país. Para el financiero Bloomberg, Ingrid Montejano.